bueno esta es una prueba de audio porque estoy probando entre premiere y la vinci también estoy usando el programa de insta 360 y la verdad no sé no me conviene porque con la vinci no me deja exportar en 360 y acá estoy viendo que así me sale bueno esta es una prueba y ahí queda y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.